Sistema de Proyección Integral, de lunes a viernes de 8 a 17, en Ramón Carrillo 2209. No estás sola, podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín. SUTEBA, Sindicato Único de los y las Trabajadoras de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. Organizate, participá, participá. Afiliate a SUTEBA para defender nuestros derechos, salarios y a la escuela pública que enseña, resiste y sueña. Afiliate a SUTEBA, te esperamos en la sede de San Martín, Intendente Campos 1666, o en Caseros, Andrés Ferreira 2608 Primero B. Afiliate a SUTEBA. Aquí comienza El Mundo a las 7, noticias, humor y la mejor noticia del día por FM Líder 100.5. Buenas noches, damos a toda la amada audiencia, aquí está El Mundo a las 7. Aquí quien me acompaña en la mesa de trabajo, tengo a Julio Alberto Orellana y a Luciano Páez. ¿Cómo anda? Está aceleradísimo, en seco entró, como el bosnio, entró en seco, así vamos, vamos en seco. Estamos con todas las pilas. Que hay muchas novedades, dijo el conductor. No, demasiado, demasiado, dice que hay muchas novedades, así que bueno, y tenemos demasiadas novedades. Tenemos demasiadas novedades, pero primeramente, ¿cómo han pasado el fin de semana? Hoy es lunes, hemos visto que han pasado muchas cosas en el distrito, en el partido, pero bien, 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 digamos, ahí vamos a darle tiempo al tiempo. Yo por lo menos bien. Bien, espectacular. ¿Usted, Luciano, cómo le ha pasado? ¿Adentro? ¿Adentro? ¿Del trabajo a casa? ¿De casa al trabajo? No, 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 no hay una, no, no vamos a ser como los muchachos que fueron a jugar al pádel, este, no, no, no vamos a hacer una cosa así, estimado. O es de paseíto ahí a algún río, ¿no? Sí, 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 no, 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 o algún picnic. Y seguimos, y vamos a seguir adentro, digamos, también, por lo que parece, ¿no? Sí, 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 21 días, para ser más exacto. Bien, bien. ¿Usted? ¿Qué le parece? La policía ya viene. Pero, espere, yo lo miro a Alejandrito, miro a la banda acá, digo, 21 días nos quedamos cortos. Nos quedamos cortísimos, señores. 21, como para que la gente esté tranquila, va a ser hasta el 17, ¿no? Y después... Después no sé si te agregan un par de días más, ojo. Empezamos a pasar fase 1, fase 2, fase 3, hasta llegar algún día, Mauro, como Villagés, se le hablaba con el conductor. A ver si algún día podemos llegar como Villagés al fase 5. Sí. Sí, bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Nos tomamos un helicócter y nos vamos directamente a Villagés. Sí, sí, lo vería Navarro, 25 de mayo. No estaría mal, ¿eh? Así que, bueno, ha pasado muchas cosas en el partido. Han pasado muchas cosas en la República Argentina. Sabemos que la cuarentena se extiende. Espere, espere, espere. Conductor. Sí. Hoy está Julito Denuncia, me dijeron. Ah, cierto. ¿Está el Julito Denuncia o no? Tenemos... Hoy tenemos Julito Denuncia. Hoy tenemos Julito Denuncia. ¿Quién pasó con el Julito? Una nueva editorial tenemos. Julito Denuncia. Julito Denuncia. Sí, sí, sí. Tenemos... ¿Está todo bien en San Martín o no? No, no, no. ¿Para qué le voy a decir? Están colapsados los hospitales el día lunes. Por favor, dígale un poquito más de espacio. ¿Lanjentado? ¿Colapsados los hospitales de la granja de San Martín? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque fui a hacerme atender. Se va a venir a buscar la policía, Julio, me parece. Me fui a atender el día miércoles. Espere, espere, espere. Me fui a atender. Yo me empiezo a levantar, conductor. No fue a hisoparse, no. No, no, no. No, quedamos tranquilos. Más tranquilo, más tranquilo. No, me había agarrado una pequeña descompostura. Le dije, bueno, voy a pedir para ver si me hacen un chequeo. Todo, ¿no? Se cuenta todo acá en el Mundo de la Siete con Mauro Gil. Todo, todo, todo. Todo, todo. Voy y digo, bueno, cuando llego a la puerta, le digo, le explico el motivo al muchacho que te está con la pitolita ahí. Al límite estoy. Al límite que te ponen acá. Estoy al límite, le dijo. Estoy detonado. Le digo, pero necesito sacar turno para hacerme un chequeo, le digo, a un hospital de acá de la zona, ¿no? Andate a casa. Andate a casa. Claro, no hay lugar, no tenemos lugar para vos. Está colapsado. Así nomás de una, me dijeron. Está colapsado el hospital. Había nada para hacerse el malo tampoco. Claro, no, no, no. Había un fuerte de policía un poco. Y su dolor y su dolencia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo que desaparecer en el momento. El volumen de los muchachos, Mauro. El volumen de los muchachos que vio Julito prominente dijo, ah, se me pasó todo. Ya le pasó, ya está. Ya está. El intendente está preguntando cómo se llama y dónde vive. Fernando Moreira se llama Julio Alberto Orilla. ¡No, conductor! No, pero es verdad, de verdad no. Y de hecho luego Canal 9 lo confirma. Nosotros tuvimos la primicia. Sí, 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 sí. Tuvimos la primicia, nos mandó. No le creían al co-conductor. No, no, yo le dije, por favor. Al pivote te la arregla. Acá me dicen, ah, 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 por favor. ¿Qué no te van a perder? No seas amarillista, le dije. Sí, sí, sí. Dame la posta, verdaderamente. En algún momento pensó, Julito. No, se hizo el rato. Derecho, no, entraba, entraba para... Le hizo dos al trabajo. Co, faltaba que se completara como el crucigrama. Co, 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 sí. Bueno, pero sabes que sí, es verdad. Incluso Canal 9 confirma y un par de noticieros, noticieros, perdón, de aquí de Buenos Aires, han confirmado que sí, los hospitales acá de San Martín están colapsados. ¿Hemos visto algún comunicado a nivel municipal o todavía nada? A ver, no, lo que hay de empleados municipales, que están faltando algunas cosas, ¿sí? En cuanto a lo que decía Julito, es verdad, hablaba con una fuente hoy y siempre, todos los días hubo, sí, mirá, hay tantas cámaras, hoy ya, desde hace algunos días ya no hay vuelta, vuelta de ese mensaje. Che, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo están los tres? ¿Cómo están los dos? Ya no hay nada. Y otra cosa, Mauro, el tema de las ollas populares que se venían haciendo, la gente de desarrollo social suspendida por estas dos semanas. Dos semanas pueden llegar a ser tres semanas, ¿eh? Me dicen, dos semanas está suspendido lo que es las ollas populares en San Martín, en San Martín, en cuanto a lo que hace la gente de desarrollo social. Ah, 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 sí. No significa que aquellos que hacen por aparte, ¿no? Claro. Digamos, ahora pregunto, ¿y la necesidad de la gente? Bueno, sí. O sea, dejo esa pregunta. No, 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 muy buena pregunta, porque hay muchísima necesidad. Otra noticia que estaba recibiendo yo hace un ratito nada más, que las amas de casa con todo esto que viene de esta cuarentena ahora, que tenemos que estar todos encerraditos, olvidate, sin trabajo, sin nada, las mujeres que van a trabajar en otros lugares, ¿no? Allí, que hacen trabajo allí en casa, ¿no? Ya está. Digamos, como que se van a tener que arreglar como que Dios las ayude prácticamente, ¿no? Pero usted dice, ¿la ayuda que daba el gobierno o lo que...? No, 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 lo que tienen que ir a trabajar, veo que se suspende todo eso también. Ah, bueno, las chicas que van a trabajar sin limpieza, olvidate, no sé. No, 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 es que vuelve todo a lo que fue, Mauro, los primeros días de la cuarentena en el mes de 20 de marzo. Y otra cosa, lo que parecía que iba a estar, que eran las gomerías, porque uno piensa los esenciales, los que van a hacer reparto, la misma policía que se le puede romper, bueno, por estos días no hay ni gomería ni nada del servicio del automóvil. Así que complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Es para que salga menos afluencia de gente. Bueno, hoy le contaba acá, Mauro, le decía que a través de la tarjeta sube, van a controlar en dónde, si estás verdaderamente yendo a tu trabajo. Claro. Es para ver si, digamos, para tener más controlado... Y bueno, los trenes van a tener turno. Claro. O sea, se hace... O sea, hasta ahora sería el Sarmiento, el San Martín, el Mitre, todavía el Urquiza no, pero yo creo que va a ser, por desencadenamiento, esto va a llegar también, ¿eh? Sí, sí, sí. A todos. Sí, sí. Ya se está hablando de que las demás líneas van a tener que tener el mismo sistema. Así que bueno. Así está, en el Mundo a las 7, hay noticia, el número de teléfono, mi querido amigo. Señor, 4753-5433, 4753-5433. Bien ahí, así que bueno, la verdad que está bastante, bastante caldeado todo el tema ahora, pero bueno, hay que tomarse las cosas con tranquilidad. ¿Toda la culpa sabe quién la tiene? ¿Quién la tiene? Alejandro. Alejandrino. Alejandrino. Ahí el operador, saludamos al operador que está del otro lado siempre ahí. No, terrible. No, el aplauso fue así. No, 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 no. Un saludo. Bien, bien, bien. Bueno, sí, bastante noticia y aparte, bueno, después ustedes seguirán compartiendo algo más, yo dentro de un ratito me salgo. Pero sí decirles que se viene bravo el asunto este de lo que va a hacer. Bueno, hay que cuidarse. Siempre me tomo un minuto para decir a toda la gente que verdaderamente si no tiene que salir, que no salga. Tal cual. Que se quede en su casa. Y si tiene que salir a trabajar, hacer un trámite bancario o el trámite que fuese, que tome los recaudos necesarios, que lleve su barbijo, que hay una ordenanza que tenemos que respetar, que lleve su alcohol en gel en el bolsito, en la cartera, en el bolsillo y que cuando llegue a su casa se lave las manos, haga la sexia necesaria y esa sexia como le han enseñado y que se cuide, ¿no? Digamos, sobre todas las cosas. Debemos cuidarnos para cuidarnos nosotros y cuidar a los nuestros. Que no te vayas de picnic, no te vayas de... No, 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 andá a tu trabajo, volvés como hace acá mi querido amigo, es que cuida toda la situación, ¿no? Así que bueno. A ver, me dice un amigo, Mariano, el hombre está volviendo, en su vehículo, escuchando el mundo a las 7 por FM Líder, me dice que es un caos la vuelta. Claro, porque la gente de gendarmería va chequeando cada vehículo, cada transporte, me dice, hay que ir con mucha paciencia porque es un caos la vuelta en lo que es el tema de los vehículos. Le quería hacer una pregunta, con el tema de los permisos, ¿sabe algo usted? Bueno, los permisos se tienen que generar, entre hoy te están pidiendo la sube, te están pidiendo, algunos dicen, yo hasta ahora no lo tengo chequeado, te piden recibo de sueldo para ingresar, te piden DNI por ahora y aparentemente mañana estaría tu papel para que vos lo bajés. Mirá vos. Es lunes o martes y ya el miércoles hay que estar con el papel. Mauro, que es un esencial también, ya debe tener su papel, bueno, el que es esencial tiene que tener su papel y si no gestionar el papel para que es el trámite. Salgo para ir al banco, listo, pin, papel para ir al banco, tengo el turno, si no otra cosa y si no, como decía el presidente, Mauro, ir hasta lo más cercano del domicilio, voy al chino, voy al express que tengo más cerca, voy a la verdulería y ahí me guardo otra vez. Sí, 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 son tiempos que van a venir estas dos o tres semanas bastante, bastante terribles. Así que, y lo vemos en los números también, ¿no? Lo vemos en los números que no, a ver, cuando arrancamos el mundo de las siete, recién bordeaba, borillaba los mil, Mauro. Hoy ya, ¿en cuánto está? Dos mil ochocientos, hubo semanas casi de pico de tres mil, las muertes han subido mucho, cuatro, veinticuatro, treinta y cinco. Sí, aparte, no sé si sabía, Mauro, que aparentemente se estaba medio hablando que quieren sacar el ejército a la calle, para tener más control de la gente. Porque la gente dice que no hace caso. No, no, no. Bueno, eso lo que hablábamos recién en charla de producción, si no se hace caso, esto va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Por ejemplo, uno dice, uy, como charlábamos en broma en el arranque, que hablaba el conductor, doctor, qué lindo lo de Villagés, qué lindo el partido de la costa, qué lindo lo vería Navarro, ya están en fase cinco. Claro. Pero si uno no toma las medidas, como dice Mauro, las ascencias, las medidas de prevención, vamos, tenés que seguir penando y penando y penando, mes, 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 y hay que tener una conducta, si no hay conducta... Ojalá que la gente pueda entender, Dios quiera que puedan entender, y bueno, tomar los recaudos que tenemos que tomar. Así que, bueno, contento, hemos dado varias noticias variadas. Hay un amigo de Julito que ya salió bien de un problema que tenía, Carlos Saúl. Carly, miren, me está diciendo un amigo de enfadado de alta de neumonía. Vamos todavía, ¿ah? Oscar Piedra saluda también a la... Kailander, 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 Carlito Saúl. Le mandamos un saludo a Kailander, que la pase bien. Así que, bueno, contento por todo lo que vamos ahí actualizando, y a pesar de todo lo que estamos viviendo, sabiendo que si nos cuidamos y tomamos los recaudos necesarios, vamos a poder salir adelante. No nos perdamos nunca la esperanza de que podemos salir adelante. ¿Me deja mandar saludos? ¡Por favor! Mando saludos a toda la muchachada que nos está escuchando, y bueno, y ahí... A todos los que... Y a los conocidos, y a usted. Pero, ¿por dónde salimos? ¿Dónde estamos? Nosotros estamos ahí en la calle José Hernández 4677, en la ciudad de Villa Ballester, y allí cerquita, nada más y nada menos, que a una cuadra y 20 metros de la Ruta 8. Nada más que eso, ¿eh? Estamos saliendo por Facebook Live también. Sí. Saludamos a todos los que nos están viendo por Facebook. ¿Nos peinamos hoy, no? No, 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 nos peinamos más o menos. Más o menos. Y estamos acá en la FM Líder, la 100.5. Mandamos también un saludo al 1. Al 1. Sí, Richard. Richard también. Está atento a todo, ¿eh? Yo creo que, Richard, cuando usted dijo, fui al hospital, ya creo que le decía a Alejandrito, levantá el pote, listo, se terminó. Se terminó esto, dijo. Está terrible. Bueno, yo me quedé. Cuando usted dijo, fui al hospital, bueno. Así que, bueno, vamos a la primera pausa. Hay un tema musical ahí. Alejandro nos está poniendo. Así que saludamos a todos los que están del otro lado. El Mundo a las 7. Por FM Líder. Quédate. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ¡Gracias! 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 ¡Terminamos! Primero vamos a hacer un par de rounds y después vamos a contar algunas anécdotas, si te parece. Así que bueno, acá estamos y Lucho tenemos para preguntarle varias cosas de lo que es el distinto. Señor, Ulises, ¿cómo lo estás viendo? Hablábamos en privado hoy, sé que te preocupás mucho, sé de tu trabajo social, pero ¿cómo lo estás viendo el partido? Y el partido lo veo bien, digo, está, digo, de esto de haberse preparado para aguantar la cuarentena, para poder salir hacia adelante, digo, tomando las medidas que se tomaron, digo, creo que vamos bien en ese sentido, dando contención a los sanmartinenses, tratando de ver las necesidades que van surgiendo al día a día, y bueno, sabemos que la cosa es difícil, que no es fácil, o sea, es compleja la situación, y bueno, pero tratando siempre de amortizar siempre el golpe este que es tan duro, ¿no? Que venimos sufriendo todos y cada uno de los que vimos en San Martín o de la Argentina en sí, ¿no? Más parte de Buenos Aires y en AMBA, que son los que más sufren esta situación. Ulises, aquí el tabla. Ulises, ¿sabes que para los que seguimos estrictamente la política, nos interesa saber cómo quedó configurada la Cámpora, digo, no sé si Lauro sigue conformando ese espacio, y bueno, ¿cómo quedó todo después de las elecciones? La Cámpora sigue siendo, digo, todos, es un espacio político donde estamos todos dentro del espacio y confluyendo ahí, digo, hay una cuestión de fortalecer la organización y de seguir para adelante, digamos, ¿no? Cada uno con sus matices, cada uno con sus pensamientos, siempre fortaleciendo el espacio, digo, ¿no? Es un espacio que siempre se dio la discusión, siempre hubo debates, siempre hubo distintas líneas de pensamiento, y es lo que nosotros abogamos como organización política, y eso es lo que sucede hoy. A ver, igual te repregunto, ¿Lauro sigue dentro de la Cámpora o pasa directamente a conformar el espacio de Frente de Todos, más, digamos, ligado al albertismo? La Cámpora es parte del Frente de Todos, o sea, nosotros, digo, yo soy parte del Frente de Todos, somos parte del bloque de concejales de Frente de Todos, digo, somos parte de todos, o sea, fue lo que confluyó y se fue construyendo a partir de ese 2000 curso en adelante, ¿no? La unidad con fortalecimiento hacia las discusiones primarias que se dieron en la Argentina, ¿no? Veníamos de años resistiendo al macrismo y, bueno, la unidad se dio a partir de lo que Cristina decidió, como decidió en ser vicepresidenta y poner los intereses del pueblo ante los intereses personales que muchos pretendían. Y hoy todos conformamos el Frente de Todos. Ulises, te hago una pregunta, Mauro te habla. ¿Cómo ves el país que está enfrentando esta situación tan difícil de la cuarentena y estos dos, tres semanas que vienen por delante? Y, digamos, no es fácil, digamos, nadie descubrió la pueblo de aquesto que está sucediendo en materia económica que es tan difícil, ¿no?, de llevarlo, ¿no? Sabemos que estos meses que tenemos que endurecer la cuarentena y que tenemos que quedarnos en casa es necesario, es entender y saber que no es un capricho, que es una necesidad para que los hospitales no colapsen, para que podamos atender o se puedan atender a mayor cantidad de personas que se lleguen a infectar o tengan peligro de muerte. En cuanto a la sociedad, yo creo que hay una parte de la sociedad que sabe bien y que va a aguantar y va a soportar, digamos, en materia económica, ¿no? Ya veníamos sufriendo hace cuatro años un ajuste brutal para los trabajadores y para el pueblo, ¿no?, con muchas necesidades y gracias a Dios, ¿no?, pudimos ganar las elecciones y tener un gobierno que pueda afrontar esta crisis que estamos atravesando a partir de la pandemia, que son momentos difíciles en Argentina que hay que sobrellevarlo y que vamos a salir y que, bueno, lo que está en debate en la Argentina es qué país queremos para después de la pandemia. Ulises, nosotros tenemos un país, bueno, con un 30, 35% de trabajadores en negro y que ahora, digamos, con todas las restricciones que se vienen, ese sector queda muy vulnerable. ¿Qué respuesta ves? No te digo que la política le esté dando ahora, pero ¿qué respuestas crees posibles para ese sector en un futuro cercano? Y bueno, eso es lo que se está debatiendo en la Cámara de Diputados, lo que le cueste en nuestro espacio político, que es que realmente es lo que queremos, digamos, ¿no? O sea, para ese 35% y para los trabajadores que hoy tienen trabajo formal y que están sufriendo, lo que se espera es que podamos consensuar, digamos, un proyecto económico hacia adelante, digamos. La discusión está entablada en, digo, está bien, ¿no?, que hay gente que critica sobre la cuarentena y de los que estamos viviendo y de lo que está pasando, los comerciantes, las pequeñas pymes, los trabajadores. Digo, vos sabés que yo pertenezco a la Federación Gráfica. Y nosotros estamos al pie del cañón en eso, de poder consensuar o poder garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y la verdad que me indigna mucho cuando veo críticas y críticas hacia la pandemia y no veo alguna idea de cómo tendríamos que implementar de la oposición, ¿no?, una salida económica hacia todo, que de última, si no le gusta el proyecto del impuesto a la riqueza, que propongan otras cosas, pero la realidad es que nosotros necesitamos fortalecer al Estado. Y esta pandemia lo que vino a mostrar son las desigualdades sociales que ya existían, ¿no?, que la evidencian cada día más fuerte, a veces sacando lo peor de algunos y lo mejor de otra parte de la sociedad. Pero bueno, uno siempre apela que sea, se venga la solidaridad. Ah, me dejás preguntar algo, porque sé que los chicos, vos con la cámpora y trabajas mucho en lo social, se están moviendo, porque por ejemplo, ahora con los chicos de desarrollo social, Ulises, me dijeron estas dos o tres semanas, Leo Muñoz, Papu González, van a parar, ¿ustedes van a parar, digo, de ayudar en estas dos o tres semanas o van a estar ayudando? Nuestra tarea siempre es tratar de ayudar y colaborar, ¿no?, es una responsabilidad como militantes que tenemos, que vendremos trabajando, digamos, ya desde estar en la calle, día a día, digamos, reclamando nuestro derecho, desde que fuimos a reclamar contra la ley previsional, y después de armar una herramienta como la FETRAED, el trabajo previo que nosotros tenemos dentro de los barrios, ¿no?, de la militancia que todos los datos se realizan para ir a dar clase de apoyo, para estar con las necesidades de la gente, eso se sigue cumpliendo, digamos. Si bien no de la manera como se viene dando de las ollas populares, es, digamos, nosotros tenemos un sistema de compañeros que hacen campañas oriceas para recaudar, digamos, alimentos, vestimenta, algunas veces viendo algunos tipos de remedios que se pueden conseguir, digamos, nosotros lo que facilitamos con la militancia es agilizar la cuestión del Estado, ¿no?, del Ejecutivo, y muchas veces articulando con la Dirección de Desarrollo del Municipio, ¿no?, con Menteguía, con otros compañeros del municipio, para poder agilizar que lleguen los recursos a las personas que lo necesitan. Y te habla Mauro de Vuelta Ulises. ¿Qué es una consulta? En lo inmediato, ¿no?, como reciente decía Lucho la pregunta, en lo inmediato, o sea, ¿están articulando si en dos semanas piensan cerrar los comedores cómo sostener a toda esa cantidad de gente que necesita, digamos, la comida diaria? Lo que se hace, por lo que se está haciendo, y lo que tengo más o menos entendido, es que se están desinfectando los comedores, se está dando ayuda extra hacia esos lugares, digo, se sigue ayudando a la gente, o sea, colectivamente o individualmente se va a dar una tarea. Sabemos que la necesidad es grande. Sí, sí, sí. Bueno, ahí te dejo con Ezequiel. Lo más importante con Ulises, en la nota, con Ezequiel. Con Ezequiel. Ahora, Ulises, te dejamos con Ezequiel. No, no, porque sabes, Ulises, que antes de entrar me dice, no, dice, vamos a hablar con Ulises, dice que es consejero. Dice, ¿vos lo conocés, Ezequiel? Y más o menos, le digo, ¿viste? Pero digo, más allá, obviamente, de las diferencias políticas que uno debe tener, tengo que reconocer que Ulises, he trabajado un tiempo con él, y reconozco, o sea, la vocación que tiene, ¿sí? Por eso, y de hecho los muchachos me decían, no, Ezequiel, pero no seas tan duro. Pero vos sabés que Ulises tiene, de verdad, te digo, un ejercicio en la lucha política por lo sindical, y por estar muchos años en la dirigencia de la cámpora. Y le han dicho de todo, ¿no, Ulises? Me imagino que a esta altura no le asusta nada. Pero también le tocaron tiempos duros, ¿no? Cuando antes, por más que estaba el peronismo en San Martín, le han tocado momentos de cuatro años duros y le pone el pecho. Pero, Lucho, hay que ser de la cámpora. No, por eso te digo. En el macrismo. Por eso te digo. No hay nada que yo le pueda decir a Ulises que lo vaya a asustar. Ulises, para terminar, quería compartir una anécdota de cuando iniciamos Prensa Cristiana, los diarios venían en su formato papel. Fuimos con Ulises a buscarlo a Retiro. ¿Te acordás, Ulises? Sí. Y no había... Fuimos y ya se había ido el micro. Y bueno, Ulises me dijo, bueno, vayamos a Gualeguanchú. Y nos fuimos a Gualeguanchú a buscar los diarios de prensa. Así que, nada, siempre me acuerdo, nos pegamos un viajecito con Ulises. Dos horas y media de un auto de ida y de vuelta. Así que... El gesto, ¿eh? El gesto, sí, sí, sí. Así que tengo ese recuerdo con mucho afecto, Ulises. Sí, la verdad que yo también creo que es bueno vivir en este camino, ¿no? Donde podemos tener matices, pero creemos en lo mismo. Creemos que tenemos que discutir qué clase de sociedad necesitamos, qué clase de cristiano, ¿no? Tenemos también para nuestro pueblo, ¿no? Que clase de cristianismo, ¿no? Porque muchas veces muchos se golpean el pecho siendo que son cristianos, ¿no? Y a la hora de ver a un hermano en desgracia, no son capaces de solidarizarse y ver a la mano. Y con Ezequiel tuvimos esas conversaciones en esos viajes, ¿no? Que son distintos caminos en un solo destino, digamos, ¿no? Al cual nosotros abogamos como militantes, como cristianos, y que queremos para nuestra sociedad. Después, sí, Cerro de la Cámpora, obviamente, tiene esas cosas que llevan a una responsabilidad más grande que otras organizaciones. Y si vos lo ves todo el día, digamos, ya pasan años y años y vos escuchás en la tele, ¿cómo ataca a nuestra organización? Entra el tiempo. Porque creo que más allá de algunas contradicciones, de algunas discusiones que se dan entre esta organización, y que a veces podemos cerrarle también porque lo hacemos perfecto, siempre es una organización que apela a la juventud, que apela a los jóvenes, que apela a que se involucra en la política, que apela a las oportunidades, que sea un protagonista de esta historia y que la sociedad que ellos quieren, si la quieren, se tienen que involucrar. Y la verdad que es una responsabilidad muy grande, ¿viste? Ulises, perdoná, porque al 4753, 5433, te escuchaban con Ezequiel Rodríguez, algunos mensajes, por ejemplo, Mirta de Villa Zagala, y empieza la gente de él, ¿no? De la gente de la Cámpora. Que le manda saludos, Daniel de Villalín también, Cristian y José López Suárez también, que estaban escuchando atentamente la nota que te hacían Mauro y Ezequiel Rodríguez, Ulises. Luis, saludos a todos. Seguramente en algún momento nos cruzaremos de vuelta, nos haremos un abrazo, ¿no? Y gracias por los saludos y el cariño que nos dan cada vez que puedan. Bueno, Ulises, un abrazo, te respeto mucho y te tengo un gran afecto. Saludos a todos y a cada uno de los que están ahí, gracias por la entrevista. Nos vemos, un abrazo, Ulises, gracias por salir en el Mundo de las 7. Gracias. Bueno, ahí pasó Ulises, un concejal de la Cámpora. Sí, sorpresa, la verdad. Muy bien, muy bien. He quedado sorprendido. No, 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 en todos los sentidos. Hay unas cenas con el compañero que hemos tenido, sí, sí, sí. Así que bueno, agradecemos que ha salido al aire, la verdad que se ha desplazado y ha respondido todo lo que le hemos preguntado, ¿no? Pero tal cual, esto, saben que para aquellos que nos gusta la política, lo primero que le tiene que gustar es el debate de ideas. Sí. Eso es, pero primordial. Claro. Y a partir de ahí se construye todo. Y como yo le decía realmente a Ulises, ser referente de la Cámpora, con todo lo que representa políticamente y en términos mediáticos, a la Cámpora se la ha criticado con razón y sin razón. Sí, sí, sí. Durante el macrismo realmente a un hombre como Ulises, yo no le podría decir nada. ¿Qué le voy a decir que no haya escuchado? No, puso el pecho en un momento duro para la organización. Ellos llevan adelante. Y tal cual, después si políticamente coincidimos, ¿no? Ah, es otro punto. Es otra discusión, ¿sí? Pero lo dijo, Mauro, él. Ahí pasó. Sí, pero lo dijo que también están pasando un momento heavy, más allá de los políticos que están ayudando con la Cámpora, con la gente de los gráficos, que le preguntaba Ezequiel. Sí, 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 también. Así que bueno, ha pasado Ulises, concejal, referente de la Cámpora. Así que nos vamos un espacio ahí, una tanda, unos segundos nada más, acá en El Mundo a las 7. Estás escuchando El Mundo a las 7 por FM Líder. Quédate, no te vayas. Estás escuchando el plan de la Cámpora. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, mira, con respecto a los hospitales, el dato oficial que tenemos es que las camas de terapia intensiva están ocupadas a un 75%, que están trabajando con el CLAS, realmente muy bien. La verdad que la vocación de los médicos ante los pandémicos, el trabajo, la verdad que es para felicitarnos, teniendo en cuenta en el estado que están los hospitales y la situación en que tienen que trabajar los médicos. Lucho. Señor, la gentileza como siempre de Cristian, después lo vamos a tener en las dos caras, lo vamos a tener cuando pase la pandemia también acá en el piso. La amabilidad como siempre, Cristian, acá con Mauro, con Ezequiel. Mucho, Mauro, Ezequiel, muchas gracias por este llamado y bueno, cuídense muchachos. Me dejás hacer una pregunta nada más, muy cortito, a ver si el tiempo volá. En el Instagram vivo de tu nene, ¿lo hizo al final con Margarita Estolvícero o no? ¿Lo hizo o no? Lo hizo, lo hizo. Lo hizo, lo hizo. No, que lo molesté tanto al hombre. Estuvo con Samuel Santoro hace dos semanas. Mirá. Y esta semana lo Margarita Estolvícero. La verdad que estoy orgulloso, solito aparte. Qué grande, eh. Sin ayuda de nadie. Muy bien. Muchas gracias, Cristian, por salir al Mundo a las 7, por toda la info que nos pasaste de San Martín. Así que te agradecemos y bueno, estamos en contacto. Cuando quieras muchachos, cuídense. Hasta luego. Igualmente. Chau, chau. Bueno, ahí pasó Cristian Bicucci al vicepresidente del honorable Consejo de Liberantes. Bueno, excelente. La verdad que encontrar otros puntos de vista en lo político es en principio enriquecedor, ¿no? Así que la verdad que nos encantó hablar con Ulises, con Cristian, 10 puntos. Sí, la verdad, hoy hemos tenido un programa también que se ha pasado volando con mucha información. Y hemos tirado muchos títulos para la semana. Muchos títulos para la semana. Mañana a las dos caras vamos a... Mañana a las dos caras vamos a estar también. Vamos a estar trabajando sobre todo. Yo anoté algunas cosas acá. Excelente. Así que bueno, ahí siempre lo más importante en el mundo de las siete que es noticias y algo más. Siempre tenemos algo importante, digamos, que compartir. Porque tenemos toda la noticia, todo lo que pasa. Y también tenemos una buena noticia. Por eso en esta noche queremos transmitirte también... Transmitimos información del municipio a nivel nacional, de la República Argentina, digamos, a nivel provincial también. Pero tenemos aparte una buena noticia. Y en esta noche la oportunidad de compartir la buena noticia. Acá está con ustedes Julio Alberto Orellana. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Otra vez de vuelta estamos. Pero sí, para compartir en este momento la buena noticia del día que tenemos hoy. Y les voy a hablar allí en el texto de Romano 5, 19, que nos dice lo siguiente. Nos dice así de esta manera. Porque así como por uno, la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Me había equivocado un poquitito antes, pero quiero decirle lo siguiente. Está hablando justamente de la caída del hombre allí en el huerto del Edén. Esta situación allí, el famoso y nada más y ponderado Pablo, nos habla en la carta a los romanos. Una situación, ¿no?, trayendo a memoria de aquel momento cuando el hombre cayó, ¿no? Dice que por un hombre cayó, entró en pecado la humanidad, ¿no? Que fue, ya sabemos toda la historia, fue por Adán y Eva, que allí, bueno, entró el pecado al mundo. Y por esa causa hemos conocido el bien y el mal. Sabemos que hay cosas que están mal y, bueno, uno a veces, aún así, todo las hace o las practica. Pero dice que por entremedio de un hombre entró el pecado. Dice que por un hombre, y después habla, obviamente, de Jesús, está diciendo ahí que por un hombre que dio toda su vida allí en la cruz del Calvario, entró también la salvación o la justicia, ¿no?, de Dios hacia nosotros. Ahí Dios nos está ofreciendo que nosotros somos salvos a través de Jesucristo. A través de él, cuando nosotros creemos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, se produce algo que el hombre venía quizás en pecado, pero pasa algo lindo, algo hermoso. Desde lo que estábamos en pecado, Cristo nos justifica a través de esa sangre que él derramó allí en la cruz del Calvario y nos hace participantes de ser hijos de Dios, ¿no? Bueno, antes éramos creación y como creación no teníamos ningún derecho, no teníamos absolutamente nada para dar, ¿no? Y de repente vivíamos como si fuera nada. De hecho, el hombre de por sí vive como si fuera, muchas veces en ocasión, dice creer en Dios, pero vive como si fuera que no lo conoce. Creen algunos, dice, yo creo en Dios, pero de creer, de ahí hay un montón de trecho para que verdaderamente lo conozcas o vivas realmente como Dios quiere. Entonces, el hombre vive de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a sus pensamientos, quizás alguno de acuerdo a su ideología o de acuerdo a lo que más o menos le enseñaron su padre o su madre, quizás en su vida. Pero, ¿sabes qué? Cuando tú llegas a Jesús, cuando este Jesús vino al mundo, nos cambió la historia de la humanidad. Cambió la historia del hombre, cambió la historia de cada ser humano que camina aquí en la tierra. Y dice que él nos ofrece, a través de sacrificio, el acercarnos a Dios. El acercarnos a este Dios maravilloso que envió a su único Hijo para que tengamos salvación. Cuando nosotros comenzamos a entender eso, comienzan a pasar cosas extraordinarias en nuestras vidas. No somos más la misma persona. Aunque vos digas, yo sigo siendo, me miro al espejo y digo, wow, soy Julio, esta en mi cara, pero dentro tuyo pasó algo extraordinario, algo maravilloso de parte de Dios sucede dentro de nuestro ser. Porque dice que el cambio lo hace desde adentro hacia afuera. Ahora, por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre vino la salvación a la humanidad. Y esto es lo que yo te quiero dejar en esta tarde, que vos te puedas acercar a Dios, que te puedas acercar a Jesús en esta tarde y decirle, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida, perdona todos, todos, pero todos mis pecados que he hecho fuera de ti. Y yo quiero comprobar eso que dice tu palabra allí al final, que dice que por medio de un hombre había entrado la salvación al mundo. Ese eres tú, Señor Jesús. Y yo te quiero hoy aceptar como mi Señor y Salvador personal. Quiero que estés en mi vida, en mi corazón, que tú seas el Señor de mi vida. Que tú seas aquel quien gobierne mi vida en este tiempo. ¿Sabes qué? Este Jesús, lo que nos ofreció, y hoy a vos que quizás hiciste la oración de fe ahí en tu casa, Jesús te da una vida nueva. Jesús te da eso que el hombre perdió allí en el huerto del Edén. Allí en el huerto del Edén, el hombre perdió muchos beneficios de parte de Dios que estaba planificado para el hombre. Pero como por entre medio de la desobediencia de un hombre todo se perdió, bueno, hoy Dios nos da aquello que hemos perdido. Hoy a vos te da aquello que has perdido. Así que quiero dejarte esto como regalo. Quiero decirte que el amado Pablo, acá el apóstol, nos llega a decir esto para que reflexionemos, ¿no? Quizás muchas veces nosotros queremos vivir, digamos, como se nos da la gana, como quien dice uno, ¿no? Y eso no es así, o queremos hacer lo que, lo como muchos, o no queremos hacer la corriente de este mundo. No, Dios no te ha llamado a eso, y hoy te está llamando a vos que estás del otro lado y te está diciendo, che, acá estoy, a través de esta palabra te está diciendo que por entre medio de Jesús, hoy podemos tener el regalo, hoy podés tener el regalo de Jesús. El regalo que te dio en cuanto a salvación. Jesús te ama, Jesús quiere que vos seas parte de su reino, y es por eso que hoy estamos dando el mensaje. Así que bueno, ya faltando un poquitito nada más para irnos ahí con Alejandro, quiero dejarte esta bendición. Y vamos a orar por un ratito, cinco minutos, oro por vos que está del otro lado, por la sanidad y milagro. Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús, rogándote, Señor, en esta maravillosa tarde, que sucedan milagros allí en cada hogar, en cada familia. Si hay alguno que está enfermo, sea sano en esta maravillosa tarde. Que en esta maravillosa noche, tarde, papá, tu mano de poder, tu mano de gloria, se pasee en cada vida y en cada hogar. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús te pido, que esa salvación tan grande que tú has dejado, que a través de Jesucristo, que Él vino a darnos vida, que por un hombre quizás entró el pecado, pero por otro hombre, que eres tú Jesús, entró la salvación al mundo. Que verdaderamente la gente hoy lo pueda entender. En el nombre maravilloso de Jesús, declaro sanidad en los hogares. Declaro, Señor, que son sanos de todo coronavirus. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en este momento. Amén y Amén. Acá estamos nuevamente en el Mundo de las Siete. Noticias y algo más. Y esa buena noticia que cambia nuestras vidas, que cambió nuestras vidas, que transformó nuestras vidas por completo y que muchas veces eso que ha producido en nosotros, podemos darlo a otras personas. Tal cual. Decíamos recién en la pequeña reflexión, una palabra, decíamos que por un hombre entró el pecado al mundo y que por un hombre vino la salvación al mundo. O sea, la justicia, el evangelio de Pablo. Entonces, qué lindo es saber que a través de ese hombre hoy podemos tener reconciliación con Dios. Sí, y al tener reconciliación con Dios, tenemos ese amor en nosotros. Y ese amor en nosotros afecta a otras personas. Porque dice que damos de gracia de eso que de gracia hemos recibido. Y por amor estamos aquí. Por amor estamos ahí. Algunos dirán, ¿quieren ser famosos estos muchachos? No, no queremos ser famosos. En realidad lo que queremos es que vos alcances a Jesucristo. Y por eso hacemos un programa dinámico, lindo, para que vos puedas también al final recibir una palabra de gracia de Dios. Una buena noticia de esperanza que puede cambiar su vida, sabiendo que siempre hay un mañana mejor. Porque a veces hablamos de fe y la fe, ¿qué es? me pregunta la gente. Es esperanza, saber que hay un mañana mejor de la mano de aquel que nos puede ayudar, que está sobre todas las cosas. Y ese se llama Jesús. Ese se llama Jesús. Así que, contento acá en El Mundo a las 7 en Noticias Algo Más. Hemos tenido muchas noticias, hemos tenido dos entrevistas muy importantes. Qué bueno. Así que, con Ulises, con Cristian también el presidente, con Ulises de la referente de la Cámpora, con Cristian que es el vicepresidente del Consejo Deliberante. Y nos han desplayado también de los hospitales, que hemos hablado también. Es Julito Denuncia, guardala. Julito Denuncia, hemos tenido hoy una nueva columna. Así que, saludamos a toda la gente del otro lado. Gracias por estar, gracias por compartir este tiempo. Y agradecido porque están del otro lado, acá, en la FM 100.5. Así que, FM líder. Agradecemos a Richard, que está del otro lado. Y bueno, nos despedimos. Y a Alejandro también, que está trabajando ahí en El Mundo a las 7, Noticias y Algo Más. Dios te bendiga mucho. Chau, chau. Estás escuchando El Mundo a las 7 por FM líder. Quédate, no te vayas. Chau a la... Chau. 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 Chau.